Las imágenes que tienen en pantalla corresponden al tramo de 454 metros que discurre desde el cruce con la avenida de la Riviera en Los Álamos hasta el límite con el término municipal de Málaga. Los trabajos consisten en la instalación de setos de césped en los que se intercalarán palmeras y ficus, ofreciendo una imagen similar a la que presentan otras avenidas como el resto de Manuel Fraga. Las mejoras se centran en estos momentos en la construcción de la nueva mediana de gran parte de la avenida en el tramo de carretera de acceso a Torremolinos comprendido entre Campamento Benítez y Los Álamos que en poco tiempo darán su fruto ofreciendo una imagen renovada de esta zona. Y es que nada tiene que ver el magnífico bulevar del que torremolinenses y visitantes disfrutan ya con la antigua travesía. El cambio ha afectado no sólo a la importante mediana ajardinada sino también a la ampliación de los carriles por los que circulan los vehículos o la construcción de acerado a lo largo de todo el recorrido. La zona ya se dotó de nueva infraestructura de canalización de la red eléctrica, redes semafóricas, alumbrado público y abastecimiento de agua, entre otros servicios esenciales. La mediana ajardinada es uno de los principales elementos que contribuye decisivamente a consolidar esta importante vía de comunicación como un atractivo bulevar en torno al cual se proyecta una parte muy importante del futuro desarrollo previsto en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Unos trabajos a los que se unen los ya finalizados y que tendrán su continuidad con la construcción de la nueva mediana que permitirá mantener una imagen uniforme en la travesía. Gracias.